Al promediar el mediodía, un sujeto intentó robar la tienda de ropa Gemi Latin ubicada en la avenida Caguas. El sujeto se hizo pasar por un comprador y aprovechó que el guardián estaba conversando y mientras tanto en el probador de ropa escondía a los seis jeans en su mochila, según manifestó Alexis Martel, personal de seguridad de la tienda Gemi Latin. Ya han intentado cerrar algo, yo lo agarro acá, le he sostenido, se me ha escapado después. Y ahí le han corregado y la venía a la avenida Caguas, se renajo, y ahí la han llevado a la comisaría. ¿Él era solo o tenía un cómplice? No, no era solo. Sí. Mientras conversaba con un señor, ¿él aprovechó ese momento? Sí, pero él no pensó que yo estaba acá, ¿no? Él pensaba que yo estaba conversando con otra persona que estaba esperando a él. ¿Usted es dueño de la tienda? Yo soy trabajador acá, soy de seguridad. Trabajo de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se ha robado? Mira, en la avenida está echado varias cosas, ahí está sacando, ahí tenía una mochila, ¿no? Como está, lleva varias cosas para ir para el probador, ahí ha echado varias cosas. O sea, que él vino como un comprador. ¿Me escuchó, ah? ¿Él vino como un comprador? Compró, sí. Y mientras tanto, se llenaba la ropa la maleta. El personal de seguridad, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, cogió del pecho al sujeto, pero logró escapar por unas cuadras. A la altura del bulevar de Guaral se logró la captura. Inmediatamente, Serenos y la Policía Nacional se hicieron presentes, logrando la captura del sujeto, quien fue llevado a la comisaría de Guaral.